Domingo de eliminación sin eliminado. Kelvin alias El Vaquero da su premio de regalo a Magallón. Sorpresa se lleva este gran atleta tan poderoso. Dicha gran sorpresa se la lleva por el carro. Continúa siendo invicto Shui Almada y gana también un carro. Esos son los temas que estaremos tocando en el video del día de hoy. Yo soy Yuji y sean bienvenidos una vez más a este canal en el cual les hablamos sobre su reality favorito. Edzaplon Estados Unidos edición All Star en su séptima temporada. En este video les estaré hablando un poco de lo que podremos observar en este grandioso episodio de Navidad. Este 25 de diciembre en donde jugarán por un carro y no tendremos eliminados. Y en donde un atleta rojo muy poderoso recibirá un regalo de Navidad especial. Así que te invito a quedarte en este video si quieres saber un poco más al respecto. Comencemos hablando como siempre lo que podremos observar en el próximo episodio. En este caso lo que podremos observar en el episodio de Navidad 25 de diciembre. En donde ya sabemos que van a estar ustedes muy ocupados con sus temas familiares y festejando. Pero los invito a que vean este grandioso episodio en donde nuestros atletas estarán jugando por un bonito premio. Que en este caso es un carro. Y a la vez en este grandioso episodio estaríamos viendo al equipo azul que se van a reunir con su familia. Ya que ellos habían ganado el premio de la visita familiar. Eso quiere decir de que van a poder reunirse con sus familiares. Bueno, ellos podrán venir a visitarlos. Y podrán pasar esta grandiosa fiesta navideña con sus seres queridos. Y pasar hermosos momentos juntos. Pero como recordemos hay un atleta que no va a estar teniendo este gran premio. Puesto que hizo un gran regalo muy honorable, muy lindo. Que regaló su premio, su visita familiar con su familia para Johnny Magallone. Algunos se enteraron, otros no se enteraron de ese spoiler. Pero esto pasó y fue muy bonito. Kelvin el vaquero se lo regaló a Johnny Magallone. Puesto que Johnny Magallone no había visto, no había hablado con su familia desde el inicio de la temporada. Y como ya se les había mencionado. Y para más, este regalo fue un regalo muy amistoso y muy solidario. Que hizo Kelvin alias el vaquero. Con esta gran noticia iniciará el gran episodio del día domingo. Con el vaquero dando ese grandioso regalo a Johnny Magallone. Puesto que recordemos que le había estado pasando un poco mal. No solo no había podido comunicarse con su familia. Sino que tuvo una lesión. Y tuvo momentos bastante estresantes a lo largo de lo que ha pasado últimamente. Será un episodio bastante emocionante. Muy emotivo. Puesto que estaremos viendo a los atletas verse con su familia. Y también en este episodio se estará compitiendo por un carro cero millas. Un premio bastante grande. Gracias. Bastante impresionante. Un premio bastante bueno. Que hará que nuestros atletas den el más del 100% de ellos. Para poder ganarse este grandioso premio. No se sabe si va a ser un juego en individual o en equipo. Juegos mixtos. No se sabe con certeza eso. Pero lo más probable es que sean juegos en equipos. Y posteriormente en el equipo ganador. Los atletas más rápidos competirán de forma individual. Para saber quién se ganará este grandioso premio. Recordemos que los spoilers dicen de que a los famosos les irá bastante mal en esta semana. Por lo tanto podríamos concluir de que este carro cero millas quedará en un atleta azul. Será un día bastante interesante, de emoción. El nombre que más ha sobresalido de quien se podría ganar este grandioso premio sería Shui Almada. Y en los spoilers de quien se podría llevar este grandioso premio. Siguiendo la lógica de que los azules serían quien se ganaran estos premios. Sería Ana Parra. Los spoilers no dicen con certeza quién se habrá llevado esto. Pero dicen que habrá dominación esta semana de color azul. Específicamente esto se podría llevar a cabo gracias al número de los atletas rojos. Ya que el equipo rojo tiene muchos lesionados. Esperemos que en este episodio podamos ver de regreso a Johnny Magallón. Bueno, en este episodio estaremos viendo a nuestros atletas esforzarse al máximo para ganarse este carro. Y a la vez estaremos viendo a nuestros atletas convivir y reencontrarse con sus familias. En este caso los azules. Y veremos este grandioso premio de El Vaquero hacia Johnny Magallón. Pero bueno, díganme ustedes en los comentarios sus opiniones al respecto. Denle like si les está gustando la temporada. Y suscríbanse para que sean partícipes de esta gran leyenda del Exatlón. Y les invito a que activen la campanita de notificaciones para que se les avise cuando salga alguna nueva noticia o rumor o spoiler sobre su reality favorito. Sin más que decir, yo me retiro. Adiós. ¡Suscríbete al canal! ¡Gracias! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal!